Abuelita, que... ¿No te mirabas acá en el televisor este? ¿El qué? Te miraba casi o recién. ¡Ah! Estás en todos lados, Susana. Pero si estaba... Te miraba ahí que daba en el Congo, por eso. No, Congo no, era una publicidad. El de los gatos. ¿Pero usted tiene gatos? No, pero es rico, con un guisito lo hacemos en casa. ¿Vos me gustó el Congo? No, todos los días no, pero a veces cuando no puedo ir a la carnicería, ¿viste? Le pongo a las nenas... Claro, porque tiene gusto. Le pongo un poquito de Congo, ¿viste? Es la primera vez que cayó con las piernas abiertas. Ay, no digas así, Susana. Pero así, abuela, la primera vez. ¿Qué van a pensar de mí ahora? No, pero cayó así. Abuela, está cansada hoy. Estoy medio atravesada de la cadera, ¿viste? Con la humedad, ¿viste? Pero hay, abuela, pero hoy no hay humedad. ¿Vos sabés que una flor que tenés ahí parece un preservativo? Mirá. Esta flor de acá. Abuela, abuela, cuidado, no se vaya acá. Está de acá adelante. ¿No parece transparente? Bueno, sí. Hay unos color rosa que usan la... A mí le usa estos. ¿Usted se los vio? No, yo se los compro. ¿Cómo se los compro? Y para que se cuide, Susana. Bueno, sí, bastante... Imaginá. Es bastante inteligente. Una vez que está aceptado la suya... Ay, cuidado, abuela, la piel. No, ahora caigo mejor, caigo mejor. Cayó mejor. Sí, está bien. Es mejor comprarse... ¿Esta de cebra hoy? ¿De qué vendría a ser eso? No, no es de cebra. ¿Un bicho es? ¿Un bicho es? Blanco y negro. No, no es bicho. ¿No es bicho? No, no, no. No, acá tenés flores en los pechos, pero acá abajo tenés... No, no, no.